Sí, el Ayuntamiento de Langreo ha solicitado a la empresa pública ADIF que se conserve los edificios de las estaciones de Vega en la Felguera y este de los Llerones en Sama, que dejarán de estar operativos en aproximadamente dos años cuando finalicen las obras de soterramiento de la vía y entre en funcionamiento las nuevas estaciones. En la reunión mantenida la semana pasada, ADIF manifestó al Ayuntamiento de Langreo que su intención es que las obras de soterramiento y de las nuevas estaciones finalicen en 2024. En la misma reunión los responsables municipales solicitaron a la empresa pública la conservación de las estaciones actuales. Nosotros estamos pidiendo que esas estaciones se les dé un uso. Una de ellas, concretamente, la de la estación de los Llerones en Sama. Es una estación catalogada, es un edificio muy bonito, muy interesante y ese edificio no puede caer en el abandono y en una situación de desuso. Por lo tanto, les planteamos a ADIF, en la reunión que hemos tenido hace unos días, que esos edificios, concretamente este sobre todo, estén en buenas condiciones en el futuro y en un uso adecuado. Las obras de soterramiento ferroviario de Langreo arrancaron a finales de 2009 y han sufrido todo tipo de contratiempos, administrativos, técnicos y financiación. Desde el consistorio langreano se apuesta por un servicio ferroviario de calidad como algo fundamental para el valle. Para hacer políticas de movilidad sostenible, para buscar alternativas al vehículo particular, a los grandes atascos, a las grandes infraestructuras de vehículos, de carreteras, que en muchas ocasiones también son necesarias, pero evidentemente el ferrocarril ha sufrido un abandono manifiesto. Entonces, para el valle, para Langreo y para el propio Gijón es fundamental que esta línea se ponga en marcha. Langreo y todo el valle del Nalón confían que esa apuesta sea una realidad.